Desde su primera aparición como Batgirl, Barbara Gordon se ha vuelto por mucho la versión más popular de esta heroína, llegando a convertirse en uno de los miembros más reconocidos de la Batifamilia. Sigue viendo este video para conocer la historia de Barbara Gordon. Barbara Gordon es un personaje de DC Comics conocido por ser la super heroína Batgirl. Este personaje fue creado por William Dozier, Julius Schwartz, Garner Fox y Carmine Infantino, y apareció por primera vez en el cómic Detective Comics número 359 en enero de 1967. Como dato curioso, el personaje de Barbara Gordon fue creado para aparecer en la serie de Batman de los años 60 y al mismo tiempo hacer su debut en los cómics. Además de la serie live action de Batman, Barbara ha aparecido en muchas series y películas animadas, entre las que destacan Batman la serie animada, The Batman, Young Justice, Batman The Killing Joke, Harley Quinn y DC Superhero Girls. Batgirl también ha aparecido en una larga lista de videojuegos, como la serie de Batman Arkham, la serie de Lego Batman y en el primer videojuego de Injustice. Finalmente volveremos a ver a este personaje en live action en la tercera temporada de la serie de Titans, en donde dejará su rol como Batgirl para pasar a ser la comisionada de policía de Ciudad Gótica. Ahora es momento de hablar de sus orígenes. En esta ocasión te contaré primero la historia original de Barbara para después contar su nuevo origen posterior al reinicio de los nuevos 52. La historia de esta Batgirl comienza con Barbara Gordon, quien es la encargada de la biblioteca pública de Ciudad Gótica y también es la hija del comisionado de policía James Gordon. En su primera aparición, Barbara está diseñando una versión femenina del traje de Batman para asistir al baile de disfraces de la policía. Ya en la noche, cuando Barbara iba llegando al baile, alcanzó a ver cómo el supervillano Killer Mutt y sus ayudantes intentaban secuestrar al multimillonario Bruce Wayne. Sin pensarlo dos veces, Barbara corrió a ayudarlo. Es importante mencionar que ella ya tenía conocimientos previos de judo, por lo que pudo enfrentarse contra los hombres de Killer Mutt. Durante la pelea, Bruce aprovechó para escapar y poder ponerse el traje de Batman. Barbara logró derrotar a los secuaces de Killer Mutt, aunque al final este villano logró escapar. Batman le dio las gracias por su ayuda, pero le aseguró que ya no tenía que preocuparse por el bienestar de Bruce, ya que Batman lo estaría vigilando. Después de esa noche, Barbara continuó entrenando para ser una mejor heroína y poder ayudar a Batman en otra ocasión en caso de ser necesario. Un día, ella recibió un libro en la biblioteca que había sido pedido por Bruce Wayne. Al llevarle libros a su mansión, Barbara encontró a Killer Mutt junto al cuerpo sin vida de Bruce. De inmediato, Barbara se puso de nuevo el traje de Batgirl y se enfrentó ella sola contra el villano. Por desgracia, esto resultó ser una trampa y al intervenir, Barbara accidentalmente echó a perder el plan de Batman y Robin, quienes habían planeado fingir la muerte de Bruce para atrapar al villano. Tras una corta pelea, Killer Mutt volvió a escapar, pero gracias a un rastreador que le había puesto Robin, los tres héroes pudieron seguirlo hasta su nuevo escondite. Ya en este nuevo lugar, Batman y Robin quedaron atrapados en una habitación sin gravedad, pero con la ayuda de Barbara lograron liberarse y finalmente atrapar a este villano. Al final, Batman, Robin y Batgirl se reunieron con el comisionado de policía James Gordon, quien les comentó que Killer Mutt pasaría mucho tiempo en prisión y que todo el dinero que había robado ya había sido devuelto a sus dueños. El comisionado Gordon también le preguntó a Batman quién era su nueva compañera y él admitió que aunque al principio no creía que Batgirl pudiera ser de ayuda, en su última pelea demostró que podría ser una valiosa integrante de la Batifamilia. Desde ese momento, Barbara Gordon comenzó a llevar una doble vida como Batgirl. Durante muchos años, Batgirl continuó ayudando a Batman y Robin a proteger Ciudad Gótica. Sin embargo, durante la historia de Batman de Killing Joke, la vida de Barbara cambió por completo, llevándola a dejar por mucho tiempo el manto de Batgirl. En este cómic, el Joker le juega una broma asesina a Batman, disparándole a Barbara y secuestrando a su padre, para después torturarlo mostrándole imágenes de su hija al borde de la muerte. Al final de la historia, el Joker es detenido y Barbara logra sobrevivir, aunque el disparo la había dejado paralizada de la cintura para abajo. Sin embargo, este no sería el final para Barbara, quien decidida a seguir protegiendo Ciudad Gótica, adoptó una nueva identidad, haciéndose llamar ahora Oráculo. Barbara se volvería una habilidosa hacker y empezaría a ayudar a Batman y a otros héroes en sus misiones, dándoles información importante para que ellos pudieran estar siempre un paso adelante de los villanos. Más adelante, tras el reinicio de los nuevos 52, la historia de origen de Barbara cambió por completo. En este nuevo origen, Barbara es una estudiante de preparatoria viviendo en Ciudad Gótica con su padre James Gordon y su hermano James Gordon Jr. Un día, Barbara fue a la estación de policía para hacer una tarea en donde debía entrevistar a criminales para su clase de introducción a la criminología. Durante su visita, un criminal llamado Harry X llegó a la estación de policía después de haber sido arrestado. Al poco tiempo de haber entrado, una explosión destruyó una de las paredes y un grupo de mujeres armadas entraron para liberar a Harry. Barbara y su hermano corrieron para esconderse, pero al ver que la policía no podía hacer nada contra Harry y su grupo, Barbara decidió tomar una réplica del traje de Batman que los policías usaban para tener una referencia de cómo se veía Batman. Este traje le dio a Barbara algo de protección contra golpes y de esa manera salió a enfrentar ella sola a Harry. Justo cuando Barbara terminó de pelear contra Harry, Batman apareció y lo esposó, mientras que a Batgirl simplemente le dijo, buen trabajo. Después de haber salvado el día, Barbara descubrió su gusto por la adrenalina y continuó entrenando durante un año hasta que finalmente se volvió miembro oficial de la Batifamilia. Por desgracia, aquí la historia se repite una vez más y Barbara terminó paralizada por el disparo del guasón y después volvió a asumir el alias de Oráculo, ayudando a otros héroes y formando el equipo de las aves de presa. Por suerte en este nuevo origen, tres años después de convertirse en Oráculo, Barbara fue sometida a una nueva cirugía para poder volver a caminar, volviendo una vez más a tomar el manto de Batgirl. Poderes y habilidades Al igual que la mayoría de los miembros de la Batifamilia, Barbara Gordon no cuenta con ningún superpoder y todas sus habilidades son resultado de su entrenamiento. Para empezar, Barbara es una combatiente muy hábil y domina múltiples estilos de artes marciales como judo, karate, kung fu y boxeo. Al haber sido entrenada por Batman, ella desarrolló sus habilidades de investigación a tal grado que se ha convertido en una de las mejores detectives del mundo. Además de sus habilidades físicas, Barbara también es una genio y ha aplicado sus conocimientos para volverse una de las mejores hackers del mundo, siendo capaz de infiltrarse en sistemas de alta seguridad con relativa facilidad. Por último, si pensabas que durante su etapa como Oráculo, Barbara había quedado en defensa ante ataques físicos, ella fue entrenada por el artista marcial Richard Dragon para poder aplicar sus conocimientos de artes marciales aún estando en silla de ruedas. Si bien la gran mayoría de fanáticos conoce a este personaje, no todos conocen las historias y desafíos a los que se ha enfrentado Barbara Gordon en su paso por los cómics, volviéndola sin duda uno de mis personajes favoritos de DC Comics. Espero te haya gustado mucho este video, si fue así no olvides darle me gusta y suscribirte para conocer las historias de origen de tus personajes favoritos. Nos vemos en la próxima.